El gato norte 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 También le presentamos otra de las piezas moviditas sabrosas alegres con el ritmo, la candela, el sabor del contacto norte Complaciendo con mucho gusto a la gente que viene de las diferentes ciudades de Estados Unidos de Tucson, Douglas, California, Mesa, Arizona, Las Vegas, Kansas City El gato norte